¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos del canal, aquí estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a diagnosticar una 2018 F350. Es el 6.7. Vamos a revisar por qué no está trabajando el aire acondicionado. Ahorita yo bajé al compresor a checar la señal y me di cuenta que no le está llegando corriente al compresor. Más estoy checando la computadora y la computadora sí me sale que está haciendo la señal, la está pidiendo la señal del compresor. Como podemos ver aquí, me da las presiones que tiene. Entonces aquí tengo como si era acondicionado el gauge y no veo que le esté faltando refrigerante. Era la razón principal por la que la trajeron, pensando en un posible liqueo. No creo que sea algo de liqueo refrigerante ni nada de eso, se me hace que es algo eléctrico. Vamos a llegar al fondo de esto, como siempre, con diagrama en mano, checando todos los componentes necesarios. Ahorita aquí primeramente localizamos lo que es el relay o relevador del aire acondicionado. Es este que va aquí, miren, déjenme a ver si se los muestro, por si lo quieren buscar. Va este gris y luego va otro, es el que sigue, el que va ahí. Yo aquí lo tengo quitado, ahí va. Voy ahorita con el diagrama a checar las señales que le están llegando al relay para ver cuál nos falta o qué es lo que hay que hacer. A ver, vamos, estoy checando las señales en el diagrama para ver. Ahorita voy a ver cuál es la que no está llegando o si está llegando, dónde es donde se pierde. En caso de que me falte la que va para el compresor nada más, voy a buscar cuál es el cable que baja para el arnés y voy a ver dónde es donde se pierde. Si tengo que abrir un poco el arnés, el protector para irlo buscando, pues lo vamos a hacer. Pues vamos a darle seguimiento a este video para llegar al fondo, amigos. Bueno, amigos, aquí ya revisamos las señales que tenemos. Miren, este fusible 10 que ven aquí, que es el 16, este le manda corriente a la que viene siendo esta terminal de arriba, esa que estoy apuntando. Entonces, con el fusible energizado tenemos corriente ahí, tenemos corriente aquí y en el otro pin de abajo. A ver si se ve, vamos a ver, si no lo puedo meter bien. Bueno, el 16, el fusible 16, le probé corriente a este de arriba. Ahora, este que sube abajo, que no se alcanza a ver, este también tiene corriente ahorita de batería. Y aquí el de arriba, este que está aquí arriba, este viene siendo la señal que viene cuando ustedes accionan el control adentro. Manda una señal de tierra y al momento de que manda la señal de tierra, este de abajo saca la señal para el compresor. Entonces, ahorita cuando meto el relay, yo ahorita tengo la troca con el, aquí tengo un, uno quitado, miren, este se le aplasta aquí y es la señal cuando se energiza el relay. Yo cuando lo pongo aquí por arriba, inmediatamente yo siento en mi mano que hace clic, que quiere decir que, 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 que si está trabajando la señal es bien. Bien, ahorita lo que voy a hacer amigos, para ver si hay un cable roto, es que de, déjenme apuntarlo, de esta señal, esta de aquí, no la de arriba, esta es la que viene del control. Entonces, ahorita que ya vi que la señal si está bien, esta, voy a sacar un cable de aquí, se lo voy a meter nomás por aquí. Y luego me voy a ir por acá, por abajo, y a lo que viene siendo el, 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 el plug del compresor, que viene siendo este, ahorita voy a ver cuál es el que, el cable, en el diagrama, cuál es el color del cable del que le llega la señal. Y voy a hacerlos, los voy a, voy a poner un extremo del cable en el, en el pin de aquí, del que viene, del que según, tiene que traer la señal de la caja de fusibles. Y voy a ver si tienen continuidad. Si al, si al unir los cables, con mi testeador la checo, y hay continuidad, es que el cable está bien. Pero si no tengo continuidad, tengo que buscar dónde es donde se rompió, porque tiene que estar roto el cable en algún lugar, y es lo que le está impidiendo que le llegue la señal al compresor. Eso es lo que voy a hacer ahorita, ya que ya le chequeé que tenga tierra, si tiene tierra, entonces estoy viendo que lo que me está faltando es la señal. Pues vamos a hacer esta siguiente prueba entonces, amigos. Bueno amigos, aquí está la prueba que, que vamos a hacer, miren. Aquí ahorita, fíjense dónde tengo agarrado el cable ahí este, ahí se alcanza a ver, miren. Fíjense cuál es el que tengo agarrado ahí, porque hay uno negro, esa es la tierra, y el otro creo que dice violeta con blanco, algo así, pero cuando se ven bien los colores. Pero el que sí se ve bien, ese es el que es negro con blanco, esa es nuestra tierra. Entonces tengo, el clamp lo tengo agarrado del otro cable. Aquí este, ya está quebrado esta cosa, pero igual ahorita nos va a servir ahí para, para checar la señal. Lo que hice fue ponerle el, el relay original ahorita, y el cable, le pelé la punta un poco larga. Le pelé la punta larga al cable, a ver, pues no alcanza a ver, por la luz, si estoy viendo, ok. Como les digo, le pelé la punta larga, la metí, y le puse el relay original arriba, luego luego se sintió que hizo click, porque les digo que la señal está bien. Entonces, con ese cable, ahorita voy a ver, haz de cuenta que ahorita lo que voy a hacer, es eliminar toda la corrida que tiene ese cable por el arnés, y la estoy poniendo, como si la señal de la carga posible que va saliendo, la estoy poniendo directa, en el, directo al compresor, a donde tiene que ir. Y aquí cuando la pego, miren, ahí la voy a pegar, ahí vemos que inmediatamente empieza a trabajar el aire acondicionado, lo quito y se para, ahí va otra vez. Ok, ahí vemos, entonces, como quiera, ya vimos ahorita que no es un problema de refrigerante, cuando el sistema está apagado, yo cuando llegó por primero ahorita, le puse los gauges del aire, y sí mire que se levanta, miren, ahí está, la de baja sí se levanta, lo que quiere decir que el sistema sí tiene refrigerante. Entonces, luego, luego fue que dije, bueno, pues déjame checar lo eléctrico, porque, sí, la trajeron pensando que era un problema de liqueo, pero ahorita, como les digo, voy a revisar el arnés, ahorita ya la voy a apagar, y voy a revisar a ver dónde es donde, voy a, tal vez a trozar un poco el cableado, el protector, para ver a ver si se alcanza, a ver dónde es donde, dónde se pierde la señal, si está muy adentro o algo que no, que no se pueda, puedo quitar ahí de la caja de fusibles, y ver la señal para, para ver si no es ahí, o buscar la manera, ¿verdad?, de arreglarlo, pero de que lo arreglamos, lo arreglamos, amigos, lo vamos a darle. Bueno, amigos, aquí estamos ahorita, donde ya le quitamos el cableado aquí, aquí como pueden ver, ya abrimos, hicimos una, una partición aquí del, del, de la protección, que estaba cubriendo el cableado, yo lo estaba moviendo por arriba y todo, de repente que movía el cableado, yo veía que a veces, que a veces prendía, les digo que yo era cuando, cuando decía, bueno, pues en algún punto tiene que estar mordido o algo el cableado, pero aquí por donde va el compresor, miren, ahí tenemos el compresor, si pueden ver, el cableado viene de ahí hacia arriba, hasta acá, hasta abajo, este cable morado que ven aquí, que es el que está partido, ese lo encontramos por aquí atrás del amarillo este que ven, iba por acá adentro, y estaba así en esta posición, como lo tengo ahorita agarrado, así, pero estaba haciendo mucha, mucha fuerza, así, la cinta que lo, que lo tenía en su lado, estaba como que presionándolo muy fuerte, entonces, este cable andaba saliendo como por aquí, todo esto estaba cubierto y este cable salía por aquí, yo siento que eso, amigos, es lo que hacía que el, que el cableado estuviera haciendo tanta fuerza que acabara por romperse, ¿por qué? porque, primero tenía la capa de cinta y luego ese plástico que ven ahí y luego esta otra como cinta que ven ahí arriba, entonces, yo siento que todo eso que lo estaba presionando aquí abajo, era lo que al final lo hacía por romperse, voy a arreglar el cable, pero ya no lo voy a dejar ahí por abajo, por eso lo estaba sacando por acá arriba, voy a sacar este también por acá más o menos, y lo voy a dejar como, como a esta altura, ya no le voy a poner la cinta tan apretada como tenía para que no quede haciendo tanta fuerza, le voy a poner otro pedazo aquí, que ya conseguí de, de esta protección arriba externa, la vamos a poner por aquí, para que igual vaya protegido el cable en todo momento, pero les digo, ya no lo voy a poner hasta aquí hasta abajo, porque así estaba haciendo mucha fuerza, imagínense que todo esto está con cinta y este quedado por aquí abajo, entonces, así lo estamos viendo, fíjense como dobla este cable, fíjense como queda doblado, o sea, era mucha la fuerza que estaba haciendo el doblar, que el cable es delgadito, o sea, acabó por romperse al final, entonces, vamos a arreglarlo como les digo, acá arriba, vamos a tapar todo esto, vamos a insularlo bien, y ahí va, va a terminar nuestro problema, yo siento amigos, que este problema lo vamos a empezar a ver mucho en este tipo de F-350, esta es una diésel, pero yo siento que va a ser un problema que va a empezar a salir más adelante, así que si ya miraron este video, probablemente no les tome nada ver dónde estaba el problema, ya ven, esta llegó aquí por un problema de refrigerante, que le estaba faltando, que le echaba refrigerante, pero no era el refrigerante el que le estaba faltando, era que el problema era el cableado, entonces, para que no anden gastando botes de refrigerante, ni nada de eso, pues que en sí, pues ya el sistema, como les dije hace rato, ya lo pueden ver ahí, si le conectan el gauge para checar el, el, cuánto refrigerante tiene, se van a dar cuenta que no le falta, que sí tiene, entonces, pues obviamente, tienen que empezar a buscarle a ver qué es lo que está pasando, qué, dónde está el problema, como les dije, yo le ponía a mi computadora, y mi computadora me salía, que sí estaba mandando la señal, todo, para, para que se accionara el compresor, una vez que la computadora me dice que sí está mandando la señal, es porque tenemos presión de refrigerante, y todos los sensores están trabajando como tienen que trabajar, entonces, es cuando el relay se activa, y ya manda la señal para que prenda el compresor, si les está faltando refrigerante, o algo no está bien en el sistema, nunca va a salir la señal, porque no, no la va a mandar, hay algo que está evitando, tenemos muy poquito refrigerante, los sensores de presión están marcando que les falta más para, para poder abrir, entonces, teníamos todas las condiciones para que trabajara, lo único que nos quedaba checar era la señal, vimos que no la teníamos, que no le estaba llegando el compresor, entonces fue cuando vinimos a checar aquí el cableado, y aquí encontríamos el problema, pues vamos a arreglarlo para no entretenerlos tanto, y vamos a ver cómo queda, bueno amigos, aquí tengo ya, ya arreglamos aquí el cable cortado que teníamos, ahorita como pueden ver ya, ya volví a reparar aquí lo que abrimos, le pusimos insulación nueva al cableado para que lo protegiera, aquí yo no lo dejé prensado, ahí tiene, tiene juego, este se puede mover, no lo dejé prensado para, para que no pasara lo mismo que estuviera tan apretado ahí, entonces aquí este tiene, tiene un juego en el que se puede mover el cable, ahorita vamos a probar, ahora sí ya todo que esté bien, bien, aquí ahorita que lo prendamos, aquí en esta parte el clutch es el que debe de girar, aquí va a girar la banda y todo, pero ya cuando entre el compresor, aquí esta parte es la que va a girar ya una vez que esté bien la reparación, ustedes no tienen que esperarse, si lo están arreglando, hasta, hasta como yo ahorita que lo tapé todo, yo estoy completamente seguro de que ahí ya no va a haber ningún problema, pero igual si no le quieren tapar, pueden primero probarlo y luego ya verificar, ¿verdad? quien quita y algunas veces puede hacer que hasta otro cable por allá tengan también dañado, pero ahorita, pues esperemos que nada más sea, sea aquí el problema, pues vamos a verificar ahora sí, vamos a ascenderlo y probar que nuestro compresor esté trabajando, ahora sí venimos a revisar, aquí tenemos la reparación, y ahí como pueden ver, ahorita el compresor está girando parejo, al encenderlo ya, el compresor lo está trabajando, ya no tenemos ningún problema, no está cortando ni nada, todo está trabajando bien, pues hasta ahí vamos a dejar el video amigos, ahí quedó la reparación del corto que teníamos del aire, esta es una 2018, 350, espero les haya gustado el video, que les haya servido como les digo, tal vez en algún momento vamos a empezar a ver muchas, muchas de estas que vienen con el problema este, ya pues si miraron el video, pues aquí ya se la echaron a la bolsa, a la fallita, pues ahí les mando un saludo, a todos los que están siempre pendientes del canal, espero que se encuentren bien, y ahí nos estamos viendo en un próximo video amigos, nos vemos.